Bueno, ya estamos con Ana Pastor, presentadora de El Objetivo en la Sexta, que es tener una nueva temporada. Hola, Ana. ¿Qué tal? Buenas, Cristian. Buenas a todos en Fórmula. Bueno, cuéntame, tenéis nueva temporada y una nueva temporada también cargada informativamente como han sido las últimas. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa a partir de ahora? Bueno, tenemos la experiencia de la etapa del confinamiento, que el equipo del programa no paró y eso nos ha servido también para afrontar este trimestre, pero la verdad es que va a ser un trimestre muy incierto. No pensaba mucha gente seguro que íbamos a estar como estamos ahora y la verdad es que de la oferta informativa que hay los domingos, la única cadena que está en directo es La Sexta con El Objetivo y nuestra vida durante el confinamiento cambiaba mucho en esas horas porque el lunes nos encontrábamos con nuevas medidas y tengo la sensación de que desde este mismo domingo va a pasar igual, no solo en Madrid, sobre todo en Madrid, pero no solo, y lo vamos a contar en directo. Bueno, cuéntame, ¿el objetivo va a tener novedades en cuanto a secciones? ¿Se va a mantener un poco toda la columna vertebral del año pasado? Cuéntame un poco cómo va a ser esta etapa. Hay tres novedades fundamentales. La primera de ellas es la entrevista que vamos a hacer este domingo con el ministro Illa, al que de momento no habíamos tenido nunca en el programa. Haremos esa doble entrevista inspirada en el formato británico. Primero responde a las preguntas del programa y después de Ciudadanos. Esta es la primera novedad porque esta vez no van a ser Ciudadanos elegidos demoscópicamente en el sentido de lo que hemos hecho otras veces en campaña electoral, sino que hemos hecho mucho hincapié en que este domingo estén representados los sectores más importantes de nuestro país. Habrá enfermeras, médicos de atención primaria, sector educativo, el mundo de la cultura, va a preguntar a alguien muy conocido, va a estar también el transporte, el comercio, la limpieza, todos los sectores que están en primera línea de combate, que prácticamente son todos, la verdad, en nuestro país, te van a poder preguntar en directo. Esta es la primera novedad, digamos. La segunda tiene que ver con el plató. Ampliamos. Hay un espacio nuevo que tiene 30 metros cuadrados de pantallas. Cuando nacimos en 2013 ya éramos un programa de datos, pero nos parece que hay que dar un salto más, teniendo en cuenta que ahora mismo todos miramos con preocupación los datos que requieren estar mejor visualizados en nuestro programa y mejor explicados, así que esa zona. Y luego tenemos una tercera novedad, y es un formato dentro del programa que hemos llamado Tenemos que hablar. Hemos estado reflexionando en el equipo sobre la polarización, este momento un poco de enfado y de encabronamiento que hay, y cómo vemos que los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo. Pues queremos hacer una contribución que, al margen de las entrevistas y de todo lo que hacemos habitualmente, se llama Tenemos que hablar porque vamos a sentar a dos personas diferentes con ideología o sensibilidades diferentes, políticos o gente con poder, y durante el tiempo que van a estar van a dialogar. A veces nos parece que llegar a un acuerdo es muy difícil, pero hemos llegado a un punto en el que incluso hablar y dialogar se ha convertido en una rareza en España, ¿no? Vamos a tratar de favorecer esos encuentros y verlo, porque ni Ayuso es todo el día buena o todo el día mala, hay matices, ni Pedro Santos tampoco, cometen errores y aciertan como todos los seres humanos, y creemos que es bueno que eso también se visibilice en el programa. Sí, supongo que estamos en un momento en nuestra sociedad donde sí que es importante, ¿no? Sentar a dos personas y que se hable. Eso es, es tratar de favorecer el diálogo. Nosotros tenemos una marca muy importante que son las entrevistas, y las entrevistas van a seguir siendo igual de duras y de exigentes, pero creemos que es bueno también tener un espacio en el prime time en el que tengamos que hablar. Gente, como te digo, muy diferente y que a lo mejor a priori tú dices no tienen nada en común y seguramente no lo tienen, pero son capaces de hablar de lo que no tienen en común o de buscar también los puntos que sí tengan, ¿no? Y bueno, queremos hacerlo durante esta temporada, este domingo no será porque hemos empezado con esta entrevista, pero lo vamos a ver a lo largo de la temporada. Supongo que también en este tiempo donde WhatsApp está lleno de bulos, donde Twitter está lleno de bulos, las verificaciones también van a seguir siendo muy importantes, ¿no? Sí, desde 2013 es el objetivo y el equipo ahora de Neutral quien puso en marcha en España el fact-checking. Durante la pandemia, lo hemos contado algunas veces, ¿no? Como hablábamos de la pandemia por la epidemia, pero hay una pandemia también de bulos, ¿no? El servicio de verificación del equipo de Neutral que tenemos en WhatsApp multiplicó por 16 las consultas que teníamos. Es una barbaridad y eso ha seguido ocurriendo, ¿no? Hoy mismo, cuando la gente esté viéndonos a ti y a mí, seguramente nos están llegando a través del teléfono un montón de cosas. Siempre decimos, lo primero de todo, sin dudas, no lo compartas, porque si no estás contribuyendo, ¿no? Y eso se lo pedimos también a la gente. Pero, además, si quieres saber si algo ha ocurrido o no, pregúntanos en Neutral.es. O, este año en El Objetivo también, vamos a dar cada semana una serie de consejos sencillos para que la gente también pueda hacerlo desde su propia casa, desde su propio entorno, con la ayuda del Españolisto, que es esa sección de ilustración, ¿no? Esa viñeta gráfica que tenemos. Cada semana vamos a tratar de aportar también para que la gente, desde su propia vida, pueda hacerlo. Si no tiene tiempo de preguntarnos a nosotros, pues que también sepa algunos trucos, ¿no? Para que no te la cuelen. Veo, entonces, que El Objetivo sí que va a intentar ser más didáctico que nunca, ¿no? En esta nueva temporada. Sí, yo creo que esa es una buena reflexión que tú haces y que hemos hecho también en nosotros. Ahora mismo hay muchísimos datos, hay muchísimos bulos. Tenemos que hacer pedagogía también y, si no lo entendemos nosotros, no lo va a entender la gente. Y nosotros formamos parte también de esta sociedad. Así que, desde luego, el carácter divulgativo con gente como Mario Viciosa y con muchos otros expertos que durante la pandemia, la primera ola de la pandemia estuvieron y ahora también. Y cuéntame, Ana, ¿cómo os sentís como equipo en Neutral? Fuisteis prácticamente los primeros que empezasteis a verificar muchos datos y ahora estamos viendo que eso se ha extendido a infinidad de medios, programas, medios digitales. A mí me parece bien. Nosotros empezamos en 2013 y éramos los únicos. Prácticamente hasta la última campaña electoral no había nadie, ninguna web, ningún medio de comunicación que lo hiciera. Hasta hace unos años en las elecciones. Me parece bien. Yo creo que es verdad que hay que cumplir con los protocolos internacionales. El equipo de Neutral está en el IFCN, esa asociación internacional en la que te encuentras medios como el Washington Post. Y hay unos protocolos. Hay que pasar unos filtros de verificación para no equivocarte tú y, bueno, lo que hemos explicado algunas veces. Me parece que si se cumplen esos protocolos, bienvenido sea el fact-checking. Que cada vez más gente haga fact-checking significa que también más gente en la sociedad lo reclama y creo que en eso también hemos mejorado. Es verdad que hay muchísimos bulos que se difunden muy rápido, pero también la gente cada vez le preocupa más tragarse mentiras. Y creo que eso es muy necesario. Con lo cual, oye, bienvenido sea cualquiera que lo haga. Al fin y al cabo es una manera de hacer periodismo también y, bueno, estamos encantados. ¿Cómo vivís vosotros que un bulo sobre vosotros al final haya estado muy extendido a él? Ana Pastor censura Facebook. Una cosa que evidentemente no es cierto, pero que en redes se extendió mucho en su día, hace meses. Bueno, por un lado es surrealista, ¿no? Que concedan esa importancia y que crean que hablamos con Zuckerberg cada momento en su teléfono, ¿no? Es absurdo. La propia empresa, la compañía norteamericana, hizo un desmentido. Ese bulo se refería a que no se podían reenviar un número de mensajes por WhatsApp, cosa que ha ocurrido en la India, cosa que ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en otros lugares. Ya me gustaría decirte que yo tengo algo que ver con quemando tanto, pero no es así. Es un bulo, es un bulo mal intencionado. No me preocupa tanto ese que nos afecta a nosotros como equipo, lógicamente, pero que creo que se desmiente fácil, ¿no? La propia policía lo puede explicar o la Guardia Civil. Me preocupan más los bulos del odio, ¿no? Los que tienen que ver con la inmigración o con atacar a sectores desfavorecidos. Creo que ahí, como sociedad, sí que tenemos que estar más alerta porque al final son partes de nuestra población que lo sufren, que sufren la pandemia y que encima les estigmatizan. Y esos me preocupan más. Los otros los desmentimos también porque, como tú has dicho, es mentira. Yo no gobierno nada en ningún otro lado. Y bueno, hay que hacerlo, pero bueno, es nuestro trabajo. Y bueno, como me decías, este domingo vemos al ministro Illa. No sé si veremos próximamente a Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que también es una entrevista muy esperada. Muy esperada porque llevamos mucho tiempo pidiéndola y todavía por nuestro programa no ha pasado. El caso de Illa es la primera vez también que la vamos a entrevistar. O sea, que las primeras veces a veces ocurren. También tengo que decir que no han puesto ni medio problema. Hemos puesto la fecha en el calendario y, bueno, iba a preguntarle a gente en directo además de yo misma, ¿no? Ojalá, ojalá, si Ayuso es lectora de Fórmula TV o escucha esto, ella sabe que nosotros también queremos la entrevista y que estaremos encantadas de recibir a la Comunidad de Madrid, que ahora mismo está en noticia, ¿no? Justamente es noticia por todos los problemas que está habiendo en cuanto a la crisis del coronavirus en Madrid. ¿Crees que el gobierno de Madrid ha llegado tarde? Bueno, yo creo que en la primera ola todos los gobiernos del mundo, y para mí no es un consuelo porque yo vivo en España, todos llegaron tarde, ¿no? Probablemente la crítica más repetida que se le hacía al gobierno de Sánchez es, vale, lo de China no lo visteis, pero jolín, lo de Italia. Lo de Italia ya estaba aquí al lado y tampoco reaccionamos cerrando aeropuertos, etc. Al caso de Ayuso es también curioso porque ella reaccionó al principio muy rápido, cerró los colegios en Madrid muy rápido, cosa que nadie veía en ese momento y ella lo hizo, y creo que eso es bueno decirlo también, pero creo que después se ha destapado algo que todos sabíamos en Madrid, que es que la apuesta por la educación y la sanidad no ha sido una prioridad durante mucho tiempo y ahora se están viendo esas posturas, ¿no? Entonces esa es la crítica que se le puede hacer a ella, que si sabíamos que íbamos a estar aquí, como le decía el sector sanitario que podía ocurrir, ¿por qué no hemos invertido en rastreadores? ¿Por qué no hemos invertido en que la atención primaria tenga los recursos que necesita, no? Da un poco de pena que esto se haya convertido al final en una lucha política, ¿no? PSOE-PP en este caso. Bueno, sí, hemos visto, miramos a Portugal con un poco de envidia a veces, ¿no? Y me pregunto, en esta reflexión que hacemos de la polarización, si allí los políticos se entienden mejor y son así porque la sociedad es así, o al revés, la sociedad es así, por tanto, los políticos también. Bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo y esa reunión del otro día, más allá de que sirva para cosas concretas, yo quiero ver al presidente del gobierno reuniéndose con Ayuso antes y me hubiera gustado ver al presidente del gobierno reunirse con Pablo Casado más veces, que no recuerdo si se han visto mucho, pero me hubiera gustado que tuvieran una relación mucho más cercana y que la tengan porque estamos a lo que estamos, no estamos a la guerrita partidaria, sino a sacar este país adelante y a su gente. Y tú, Ana, también eres madre, has tenido que vivir el inicio del curso escolar. No sé cómo lo has vivido, cómo lo has vivido en casa, si has notado todo el caos que ha habido. Bueno, la verdad es que yo creo que tienen un reto dificilísimo los colegios, todos los colegios en España. Creo que, aunque habíamos vivido la primera parte, confinamiento y demás, los niños estaban deseando volver. Creo que los míos no son una excepción en eso y la felicidad que les produce poder ver a su entorno, aunque no se puedan abrazar como antes. Pero creo que tenemos que tener una mezcla complicada de paciencia con los centros educativos que están intentándolo y una exigencia con la administración de que cumplan con lo que han prometido. Las comunidades autónomas, algunas de ellas han recibido dinero precisamente para eso y, si duplicas las clases, tienes que duplicar también al personal porque no llegan a todo. Entonces, bueno, la paciencia y la exigencia, que es una cosa complicada de combinar, pero que hay que hacerlo. Y en cuanto a la información del coronavirus, ¿crees que los medios hemos sido demasiado flojos a la hora de enseñar determinadas imágenes? Que hubo un sector de la sociedad que lo decía. Bueno, mira, yo creo que al principio, y te pongo dos ejemplos de mi propia cadena, ¿no? Al Rojo Vivo, que desde muy al principio, recuerdo los días de si hay que suspender o no el Mobile Congress, recibió críticas porque estaban exagerando lo que ocurría, ¿no? Cuando Miguel Sebastián entraba, el exministro decían, qué barbaridad, ¿por qué invitan a Sebastián? Bueno, pues, desgraciadamente, Sebastián acertó en todo lo que decía y el análisis que se hacían al Rojo Vivo. Por contra, en el objetivo de los domingos, nos han criticado por lo contrario, ¿no? Por decir, es que lo minimizasteis, es que decíais que era como la gripe. En aquel momento las cifras apuntaban a eso. Claro. Seguramente me habría gustado saber lo que iba a ocurrir. Incluso me habría gustado acertar solo porque hubiéramos evitado muchísimo sufrimiento. Pero eso ha ocurrido, ¿no? Y claro que hay que hacer autocrítica a todos. Yo creo que es verdad que los expertos también estaban esperando a ver qué ocurría, si era como el SARS o no. Y este SARS, ya hemos visto, este coronavirus es diferente. Ojalá también, claro, tuviéramos la capacidad de predecir. Y en cualquier caso, creo que claro que hay que revisar también los protocolos periodísticos. Yo creo que la exigencia que hacemos a los políticos está muy bien que nos la hagamos también nosotros. Porque no somos diferentes, no somos más, tampoco somos menos. Pero que también tenemos que tenerla. Y bueno, en los últimos días se criticó al doctor Fernando Simón por tomarse unas vacaciones y grabar un programa con Jesús Calleja. No sé qué opinión tienes al respecto. Bueno, a mí no me gusta mucho o nada por decirte que me digan lo que tengo que hacer, ni dónde tengo que ir, ni dónde no. Así que yo creo que él es libre de hacerlo. La gente es libre también de criticarlo. Vaya por delante que a mí me va a ser un formato estupendo. Y que bueno, la gente ha criticado el momento, la oportunidad, etc. Se le ha preguntado incluso al propio Fernando Simón en rueda de prensa. O sea que creo que él es libre de hacer lo que considere. Y que por supuesto la gente es libre de criticarlo o de pedir explicaciones o de lo que considere. Yo bastante tengo con mí misma y mis propias contradicciones como para entrar a lo que tiene que hacer alguien como Fernando Simón. Total. Y también criticada ha sido esta semana justo Irene Montero por una portada en Vanity Fair. ¿Hay machismo detrás de esas críticas? Bueno, es que yo creo que cuando tenemos el nivel de exposición pública que tenemos los políticos en su caso, o yo ahora mismo que te estoy dando una entrevista y pueden criticar lo que llevo o lo que no llevo, tenemos que asumirlo. Si la crítica es el lugar, pues habrá quien lo haga y considere. Yo desde luego quiero entrevistar a Irene Montero en el objetivo y si ella considera que además tiene que ir a otros sitios, es un problema. Yo creo que a cuantos más sitios vayan los políticos, mejor. El problema es cuando nos encontramos que hay políticos que eligen ciertos formatos o a ciertos periodistas. Pero si tú estás yendo, bueno, lo vimos en aquella campaña en la que iban a todo tipo de formatos, pero no iban a las entrevistas difíciles. Yo creo que cuanto más den explicaciones, si es lo que hacen, mejor. Qué bueno. Y otro gran tema, más allá de la pandemia, ahora mismo en magazines diarios, es la ocupación. Se está criticando mucho también a sus programas por exagerar el tema. ¿Tú qué opinas también sobre ello? Pero supongo que en el objetivo acabáis hablando también. Pues yo creo que los datos hablan por sí mismos. Nosotros que somos un programa de datos y aquí en Neutral también hacemos un esfuerzo siempre por poner en contexto. Es un problema, sí, pero hay que determinar cuál es la magnitud. Y yo creo que los datos de la propia Fiscalía y del CGPJ hablan por sí mismos. Y sí, lo que pasa es que también creo que se ha llegado a confundir mucho. Me pareció muy interesante el análisis que hizo hace una semana o dos sexta columna con expertos y con gente también de la Judicatura diferenciando entre ocupación y allanamiento, ¿no? Y el tema de la primera o la segunda vivienda, etcétera. Bueno, yo creo que es un debate que está ahora mismo sobre la mesa y que ayudaría mucho que ese debate los periodistas lo hagamos con datos. Y luego la gente que saque sus conclusiones. Pero ofrezcamos datos más que opiniones, ¿no? Un poco de cuñao tanto a favor o en contra de este asunto. Total. Y bueno, vamos a hablar también de Neutral, de tu productora. Está en pleno auge. No sé qué balance haces general de este tiempo hasta ahora con tu equipo. Bueno, pues llevamos dos años y medio, un poco más. Y la verdad es que nos ha tocado vivir como a todos, como a vosotros y a cualquier persona que le preguntemos. Ha sido un examen para nosotros también, una empresa muy joven, en la que durante los meses de confinamiento tuvimos la fortuna, aunque también fue reorganizar los equipos de seguir trabajando, 70 personas en remoto. Ninguno de los proyectos se cayó por tener que estar en remoto ni nada. Y bueno, estamos muy contentos porque además respecto al año pasado hemos ampliado el número de clientes que tenemos, ¿no? Los más conocidos pues a tres media o algunos de los proyectos que hacemos con Telemadrid, la parte más televisiva, pero tenemos muchos otros que tienen que ver con la tecnología y con la verificación y otras cosas que hacemos con las plataformas también de documentales que estamos ahora haciendo cosas y que bueno, nos ayuda también a mantener a la gente que trabaja con nosotros, que para mí es la principal obsesión que las 70 personas que están con nosotros trabajen, tengan sueldos dignos, etcétera, ¿no? Para eso nací en el hotel también. Supongo que como empresaria también ha sido duro, ¿no? Estos meses. Sí, claro, la preocupación de... Yo existo mucho siempre en sola porque también, como tú dices, siempre se especula, ¿no? Pues no, digo, en esto estoy yo económicamente sola. Evidentemente aquí hay 70 personas que hacen que esto funcione, yo sola no podría, pero sí, es una preocupación que te llevas a la cama, 70 nóminas todos los días, sí. También tengo que decirte que facilita mucho las cosas el compromiso del equipo. Esa preocupación no es solo mía, sino que aquí nos lo tomamos todos como esto funciona porque hacemos que funcione, ¿no? Y me parece que es una maravilla poder trabajar en un sitio así también con gente que se lo cree y que esto tira si tiramos todos. Y en eso estamos. Van a ser mesos duros, pero bueno, aquí la gente pelea y con salud y con trabajo vamos a intentarlo. Qué bueno. Uno de vuestros proyectos es justamente una familia real. Cuéntame en qué estado está el proyecto, cuándo está previsto lanzarlo. Bueno, estamos produciéndolo. Ese tema también está tan abierto como hemos visto que estamos ahora mismo en la preproducción, producción del proyecto. Nunca hasta ahora se ha hecho un documental sobre nuestra familia real. Lo poco que hubo fue aquel documental de la tele francesa que se emitió este verano. Pero lo nuestro digamos que es más amplio, diferente, vamos a decir. Y bueno, estamos en marcha. Los meses del confinamiento, claro, nos han retrasado un poquito, digamos, esa parte más de grabaciones. Pero ahora ya, si se puede, estamos en marcha y vamos a seguir adelante con eso y con algún otro que tenemos para plataformas internacionales. Justamente todo lo que se está hablando estos meses de Juan Carlos I, hace años yo creo que no se hubiese hablado. Hay un cambio, ¿no? También en el periodismo de España en cuanto a ese tema. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que hubo unos años. De hecho, una de las críticas que se hace a la prensa es esa connivencia con el poder. Seguramente por cómo se vivió la transición, periodistas y políticos querían que este país fuera diferente y, bueno, en algún momento esos papeles se mezclaron demasiado, ¿no? Luego con el tiempo yo creo que eso también se ha ido separando y las críticas que se nos han hecho a los periodistas seguramente tenían que ver con eso, ¿no? Que se mezclaba mucho el poder y el contrapoder. Nosotros somos contrapoder y es lo que tenemos que hacer y la gente nos lo tiene que recordar. Y si se nos olvida, la gente nos lo tiene que recordar porque es nuestro papel y si no el poder, pues se desmadra, como ya hemos visto en este ejemplo que tú ponías y muchos otros, ¿no? Total. Y bueno, otro gran proyecto que yo creo que también es muy especial, es un sueño real que también estáis preparando. Cuéntame también en qué punto está. Ese de producción y de grabaciones está muy avanzado. Nos pilló también toda la parte del COVID, que es muy interesante esa comparación de ver cómo los futbolistas profesionales pues tienen en sus casas unos gimnasios espectaculares y sin embargo ellas, este es un documental para quien no lo sepa, que habla del fútbol de mujeres y en concreto del Real Madrid porque es el último equipo grande que se ha hecho con un equipo de mujeres, ¿no? Y las veías a ellas entrenando pues con botellas de agua en espacios mucho más reducidos, ¿no? Ellas tienen un hándicap mucho mayor a todos los niveles salariales, bueno, de espacios, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo la gente del tacón que ha pasado a entrenar en sitios, bueno, más pequeños y difíciles, de barro vamos a decir, de barrio también, que ahora están en el mismo lugar en el que entrenan los jugadores del Real Madrid. Y luego además ellas tienen una cosa maravillosa y es que hablan abiertamente de muchas cosas que nunca veríamos a un deportista o a casi ningún deportista hombre que tiene que ver con LGTBI, que tiene que ver con la ansiedad, con las dificultades, con la maternidad, con la regla, en fin, cosas que no veríamos a lo mejor. En otros ámbitos un sueño real lo tiene y a mí la verdad es que el proyecto me tiene enamorada. Está siendo muy difícil por esa parte que hemos dicho de la pandemia y porque terminó justo la liga, todavía para ellas no ha vuelto, pero tenemos muchísimas ganas de que se vea dentro de no mucho. Justamente ellas hablaban de muchas cosas que habitualmente no hablaban deportistas. Estamos justamente en un periodo en el que la sociedad está avanzando mucho, ¿no? En cuanto a eso, en cuanto a hablar un poco más de todo, de avanzar. Sí, el otro día veía un deportista muy conocido americano a nivel mundial que hablaba de los temas de ansiedad. Hemos visto aquí en España Abrines también, Ricky Rubio, por ejemplo, que a mí es alguien que me gusta mucho. Me gusta mucho el básquet, pero me gusta mucho cómo Ricky Rubio contó todo el proceso de cáncer de su madre cuando la perdió. Y me parece que eso ayuda mucho a mucha gente, ¿no? Y se puede hablar de las cosas. Mónica Carrillo ha contado hace poco, es muy amiga lo que ha pasado a ella y hay mucha gente que va a empatizar con su historia, no porque Mónica o porque salgan en la tele, sino porque han vivido algo parecido o un miedo parecido, ¿no? Y creo que es el momento también de hablar en un momento en el que la psicología también va a empezar a estar más presente en nuestras vidas porque todo el mundo sale tocado de esto, todo el mundo va a salir tocado de esto. Pues creo que es bueno también que enseñemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas o debilidades que nos hacen más fuertes, ¿no? Totalmente. Y otro proyecto que también tenéis en Neutral, en La Sexta, ¿dónde estabas entonces? No sé si se prepara nueva temporada, si la vamos a ver el año que viene. Pues vamos a esperar a enero para ponerla en marcha porque ahora no es un momento para grabar, pero sí que tenemos ya el listado de temas y la verdad es que es muy interesante ver cómo hay un mundo pre-COVID en la década 2010-2020. Todo el último año es el del COVID y es como si hubiera dos temporadas dentro de una porque realmente el mundo ha cambiado, en algunas cosas a mejor y en otras seguro a peor, pero sí, sí, estamos ya con la lista de temas y deseando que el año que viene podamos tener la temporada. Ya veremos en qué condiciones y cómo estamos en ello. Y ya para terminar, ¿no os atrevéis con la ficción pura y dura? No, de momento no. Creo que una de las cosas buenas que tenemos aquí es que sabemos lo que sabemos hacer o lo que podemos aprender en un tiempo razonable y aquí tenemos gente que sabe muchísimo de tele, tengo por aquí alguna cerca, gente que sabe mucha verificación. A mí me gusta siempre decir que Neutral no es una productora, es una plataforma porque da contenidos allá donde tú los quieras. Si Cristian los quiere en Instagram, ahí vamos a estar. Si fulanito los quiere en TikTok, en Facebook o en televisión, los va a tener también en una plataforma de contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos retos por delante y ahí vamos. Pues nada, muchísimas gracias. Mucha suerte en esta temporada con Neutral, con el objetivo y con todo lo que venga. Pues nada, seguiremos ahí pendientes de fórmula también. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.